Se hizo la luz. Para la ciudadanía, para cumplir un derecho esencial, para cubrir las necesidades básicas de todas y todos, para llevar una vida digna. Pero también llegó la privatización de las empresas eléctricas, centrales eléctricas, centrales eólicas, solares, hidroeléctricas. Se creó el oligopolio de la luz y los beneficios empezaron a caer del cielo y la factura empezó a subir de forma desorbitada. Y la luz empezó a ser un bien de lujo al que no todo el mundo podía acceder. Hasta que, dijimos, ¡basta! Presentamos un decreto para recortar los beneficios de las eléctricas y bajar la factura de la luz. Pero, ¿sabéis quién no lo apoyó? Vamos a situar a Euskadi en el top 10 mundial de las energías renovables. Así es. El PNV, junto a PP, Vox y Ciudadanos. Y no es casualidad que los nacionalistas no apoyen un decreto que interviene en las ganancias de las eléctricas. Presentamos las oligopuertas del PNV. Yo soy Joni Maz, de presidente del PNV, hacer carrera en Petronor y Gas Natural. Actualmente, número 2 de Repsol. Joseba Urrecochea, antiguo parlamentario del PNV, ahora presidente de Bahía de Vizcaya Fotovoltaica, tras su paso por Enagás. Xavier Sacredo, el que fuera tesorero del PNV, se fue a Iberdrola y Transitia. Juan Diego, de director general de Osakideza, a Iberdrola. Roberto Ochandio, era alcalde de Basauri, cambió su despacho por el consejo de Iberdrola. Juan María Tucha, cambió la presidencia del Parlamento Vasco por las sillas de Iberdrola y Bahía Vizcaya Gas. Emiliano López Achurra, del equipo de Lendacaritza, a la presidencia de Petronor. José María Salvidegoitia, controlaba las finanzas del PNV, saltó a la presidencia de la comisión auditora de Petronor. ¿Y todavía crees que están de tu lado?